¡Vamos! ¡Atencos! ¡Vámonos! ¡Dame todo así! ¡Dame todo a primero ya! ¡Dame todo por fuera! ¡Es Hamilton el primer clasificado! ¡Por detrás de esta bota es Verstappen y Vettel y Neclerc y Rojan! ¡Cuidado! ¡Vamos ahí! ¡Ya ha venido de la primera vuelta! ¡Es una salida espectacular! ¡Cuidado por el interior! ¡Ahí está el Red Bull! ¡Adelanzando el campo!